Hola, ¿qué tal amigos? Soy Lula Valdivia y estoy muy feliz porque estoy recibiendo a dos actrices peruanas, peruanas, señoras y señores, que acaban de recibir un premio en Nueva York, aquí en Manhattan. Un premio llamado también el Oscar Latino, así que vamos a presentar a mi querida Milagritos, Milagros López Arias y a nuestra gran actriz también, Ana María Estrada. ¿Cómo estás? Feliz, feliz de estar aquí recibiendo este premio, es una maravilla poder compartir a la red de tanta gente que ha sido dominada para este premio, estar nosotros nominados por Santa Rosa, realmente es un deleite. Yo soy la productora, coproductora con Azul y hago también personaje de una persona que protege a nuestra querida Santa Rosa. ¿Cuál es tu personaje? Mi personaje, la doña María Diosate, es una mujer adinerada española que ve los potenciales de Santa Rosa y la protege de la Santa Inquisición. Entonces, en todo el trayecto, ella recoge los escritos de Santa Rosa, la protege a Santa Rosa, la lleva a vivir a su casa y gracias a ella y a un grupo de personas en ese tiempo, pues la llegan a... Claro, bueno, tendremos que verla. Yo realmente no la he visto, no he tenido la oportunidad, pero me han contado que realmente es preciosa y que la están repitiendo por el canal, que después ya ustedes me van a decir. Pero vamos a hablar con nuestra princesa, nuestra Santa Rosa. Tienes hasta la carita de santa. ¿Eres santa? Milagro. Sí, intento, intento. Cuéntame, ¿qué te ha parecido Nueva York? ¿Qué te ha parecido el premio? ¿Cómo te sientes acá? Muchas gracias, Lule, por la entrevista. Nada, me siento feliz, emocionada, agradecida. Para mí es todo un honor venir a Nueva York a recibir un premio de Perú para todos los peruanos, haciendo una serie tan linda de culturas, hablando de nuestros santos, nuestros santos que los conocen en todo el mundo, ¿cierto? Porque la patrona... Es más, me contaba justo que también está Santa Rosa acá en la iglesia de San Patrick, que tengo que ir ahora a verla. Ahora vamos a ir, porque mira, te cuento una cosa, este milagro, Santa María, en San Patrick, que es la catedral que tú sabes que es lo máximo aquí, tenemos a nuestra santa en un lugar especial. Mira, ya la vamos a ir a ver, pero cuéntame de Santa Rosa de Lima, veo que estás muy bendecida, de repente, porque hiciste este papel y te está yendo muy bien. ¿Cómo te fue en la serie? Bueno, es una serie muy bonita. Hace tres años que yo grabo Santa Rosa de Lima de la mano de mi productor y director Rubén Encián, porque ya tiene tres temporadas, y me siento feliz, emocionada, definitivamente tocada por la santa, porque siento que la santa actúa en mi vida. Es más, antes de venir aquí, yo había perdido mi pasaporte, con la visa. Soñé un día antes, así me desperté y dije, o sea, ayer, ¿no? Porque he llegado ayer. Encontré mi pasaporte en el lugar donde lo soñé, en una caja de zapatos en la cocina que iba a botar. ¡Milagro! Fue un milagro, hasta tu nombre es un milagro. Yo me llamo Milagro, sí. Entonces yo me siento tocada por la santa y hay personas que me han dicho que yo interpreto a Santa Rosa, no porque me hayan elegido un casting o algo, sino porque Santa Rosa misma me eligió. ¡Ay, qué bello! Yo creo que sí. Realmente también quiero mandar un saludo muy especial a Luis Gali, mi gran amigo también, que ha ganado un premio al Mejor Actor de Reparto, me parece. Y un saludo muy especial a mi amiguísimo Willy Noriega, que también es un extraordinario músico, actor. Y ya que está aquí tu productor, ¿por qué no lo invitamos? Mira, acaba de venir. ¡Ven, ven, ven, ven! Vamos a decirle que se me está... ¡Vale, Rubén! ¿Verdad? ¿Rubén, entras ahí? Sí, yo quiero. Es más, más, más. Aquí entro yo. Están caminando ahí por todo. Oye, felicitaciones. Me da gusto que la gente peruana realmente haga este tipo de series culturales, que enriquezcan más a nuestra cultura, que nos mejore el nivel. Y quiero felicitarte. Realmente, ¿cómo se te ocurrió hacer esta obra de Santa Rosa de Lima? En primer lugar, gracias por la entrevista y quiero agradecer a Dios que ha hecho posible todo esto, ¿no? Y obviamente, como decía, milagritos a Santa Rosita de Lima, que nos han apoyado muchísimo y mucha gente. Y a Ana María, que es una excelente productora asociada, que espero no te haya defraudado a Ana María en esta producción, porque muy pocas personas apuestan por algo diferente en el país. Nosotros ya llevamos, como decía Milagrito, ya cinco años realizando la vida de los santos. Y bueno, hemos tenido acceso a lugares históricos de Lima. Inclusive hemos grabado en la Catedral de Lima, el edificio histórico religioso más importante. Hemos grabado en tres conventos de clausura que nos abrían por más de 100 años, y nos abrieron las puertas a nosotros. Una Lima monástica que está encerrada ahí en ese centro histórico del siglo XVII, ¿no? Y es lo que también mostramos en la serie, la historia de Lima, la historia del Perú con sus grandes edificios. Y Santa Rosa de Lima, más allá de su religiosidad, más allá de su santidad, fue una persona que ayudó al prójimo. Una revolucionaria de su época, y eso es lo que falta ahora. Justo hablábamos ayer con Ana María, tantas cosas se ven en el mundo, y mujeres como Santa Rosa es lo que falta. Y obviamente este proyecto ha salido porque Milagros ha hecho una estupenda interpretación. Ana María, Luis Gali, todos los actores ha sido genial, todo el equipo, nuestro asesor, padre Miguel Ángel Basalo, en todo momento. Y el canal donde se transmite es el canal americano EWTN, que está en La Habana, Birmingham, que tiene sus satélites que van a todo el mundo. La serie está próximamente para ser doblada al inglés, y eso pues es una cosa que nos llena de orgullo, ¿no? Qué lindo, Eduardo, realmente yo estoy muy orgullosa de ustedes porque realmente tener esas noticias del Perú con gente realmente con calidad, educada, que realmente nos levanta el nivel en todo sentido, ¿verdad, Ana María? Bueno, ahora sí vamos a lo último que tengan que decir porque nos vamos a ir a ver a Santa Rosa de Lima. Ay, no, yo estoy contenta, quiero ir corriendo a ver a Santa Rosa, a saludarla, realmente, sí, definitivamente es una santa muy milagrosa. A mí me han pasado muchas cosas increíbles desde que yo hice Santa Rosa de Lima, y nada, cuando, no sé cuándo lo van a volver a pasar. Sí, muy pronto lo van a volver a pasar. Claro, vamos a estar atentos de todas maneras. Bueno, Eduardo, las últimas palabras, Rubén, Rubén, ya se me mezclan los nombres que yo recién le he conocido. Rubén, las últimas palabras así chiquito. Sí, muy contento, saludos. Este premio es para todos los peruanos, a todo el equipo que ha hecho posible una premiación en Nueva York, y para los que tuvieron alguna duda, yo creo que por sí solo la providencia habla, ¿no? Ser premiados en Nueva York, no solamente un premio como mejor serie, son grandes cuatro premios, ha hecho posible esto, ¿no? Y nada, muy pronto en las redes sociales de la serie de los santos peruanos toda la información. Se va a volver a pasar el WTN y pedimos sus oraciones para que en Perú algún canal lo pueda adquirir. Estamos en organizaciones con ellos, pero sabes que la situación del país está complicada ahora y oremos también para que cambie, ¿no? No puedo creer que en Perú no le estén pasando. Pasaron la primera temporada, la primera temporada han pasado, que la van a pasar este Viernes Santo por Canal 4, permíteme el cherry, de 10 a 12 en Viernes Santo, pero la segunda temporada es la que estamos tratando de lograr que la puedan comprar. Increíble, miren lo que está pasando, esto no puede ser, pero bueno, vamos a hacer revolución desde la capital del mundo, porque aquí sí lo vamos a ver, y si hacen algo en el monasterio de Santa Catalina, por favor, aunque sea de esta me ponen. La próxima me avisas, por favor, Rubén. Ya no me olvido. Bueno, de mojita picara quizás. Bueno, me voy a despedir con milagritos. Realmente, ti todo lo que tengas que decir y agradecer a todos nuestros amigos, a toda la gente que te ha apoyado también. Bueno, realmente feliz, emocionada, como ya lo dije, para un artista, para una actriz como yo, pisar un escenario en Nueva York y recibir un premio es lo máximo, es un sueño hecho realidad, que gracias a Dios y a Santa Rosa lo he podido cumplir, y también gracias al padre Miguel Ángel, también gracias a Rubén Encián, y a todos los que hicieron posible que el día de hoy yo esté aquí. Y gracias a todos mis seguidores, a toda la gente que disfruta de mi trabajo, estoy muy contenta, orgullosa, feliz de representar al Perú y dejarlo muy en alto. Muchas gracias. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! ¡Nos vemos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muchas gracias! ¡No, no, 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 no!